Mi amiga Mi amor no le responde nunca La tiene sin cuidado lo que digan las demás personas Decide ser saciada en el amor que es lo que más le gusta Mi amiga me ha pedido que la tome porque está resuelta Hacer ser fiel al hombre que en amor no le responde nunca Le falta mucho amor, mucho amor Dios soy su amante, su delito soy, su consuelo soy Brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo Por amor, la la Le falta mucho amor, mucho amor Dios soy su amante, su delito soy, su consuelo soy Brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo Por amor Será porque le falta mucho amor Estuvo sola y amargada al no vivir las sensaciones que renuevan al corazón Será porque le falta mucho amor La luz que le trae sensualidad Ya no habrá más soledad Solo sonrisa y felicidad Música Música Gracias por ver el video. Será porque le falta mucho amor, soy su amante, su delito soy. No entendí que se moría de deseos, de deseos. Será porque le falta mucho amor, soy su amante, su delito soy. Yo soy la llama ardiente de su amor, que no se apaga nunca, no, no, no. Será porque le falta mucho amor, soy su amante, su delito soy. Pide, pide, pide que la quiera, pide que la tome, de cualquier manera. Será porque le falta mucho amor, soy su amante, su delito soy. Yo soy su amigo ideal, su cómplice por amor, soy su razón de luchar. ¡Gracias! ¡Gracias!